Si yo pudiera salvar el tiempo en mi casa Entonces, eso es el punto He estado practicando un poco porque, sinceramente, ahora el modo difícil es bastante difícil Vaya, es un difícil de verdad y no el anterior que parecía una caminata por la playa Y todo el mundo se lo podía pasar como si nada Pues no, ahora es bastante más complicado Está un poco balanceado el aspecto, por ejemplo Mira, corazón, bien En el aspecto, por ejemplo, de que cosas te dropean también Tiene que ver las tiendas también están más difíciles, cosas así Para hacer más difícil el modo Entonces, muchos se dieron cuenta desde el primer día Yo, como no he jugado mucho difícil, pues Tardo un poco en captarlo Pero sí, hasta los bosses tienen más vida, de hecho Oye, ¿este amigo? Oh, Dios ¿Qué puedes hacer, amigos? ¿Qué? Pero es que la araña de la nada se movió Ve estos ¿Esta araña es nueva o por qué? Es tan molesta Se mueve muy rápido Mira, mira eso ¿Pero para dónde va? Eso se mueve demasiado rápido Y lo que me da miedo es que si me acerco se me voltea Sí, mira Oye Hola Gracias Es que Te lo juro que Me voy a quedar aquí Me voy a saltar esta araña Por favor Terminemos con esto Gracias Ya está aquí Esto va a tirar arañitas Si no los destruyo De hecho, ah, están tirando ya Cuidado Ok, un sala un poco rara Complicada Sinceramente Mira, es la segunda sala Imaginarse Es a lo que me refiero Con que definitivamente Al juego Sí que le aumentaron El hard Bastante O sea, aumentaron bastante La dificultad Uf ¿Cómo costó? Costó algo Y perdí el corazón azul Es lo que me duele Estos enemigos también saltan más rápido Bien No hay nada No hay nada para sacar eso Dios Afortunadamente todavía no hay pacto aquí Aunque no me han dado vida Bueno A ver, no está mal El medio corazón Por favor Que sea un buen ítem En la sala dorada Que casi le doy la vuelta A esto Gracias Buen ítem Buen ítem Este ítem Este ítem es muy malo Este ítem Lo que hace Básicamente Si estoy muy cerca De un enemigo Le hago Como contacto O sea Le hago daño Pero es que tú No te quieres acercar Nunca Al enemigo ¿Sabes? Tendría que pegarme Mucho Ahorita van a ver Si lo puedo Que contra algunos enemigos No está tan mal La verdad Pero bueno No está tan mal Sinceramente Tal vez si lo aprovecho bien Y encuentro otro ítem Para hacer sinergia Perfecto A ver ¿Con las de estas Funcionará? No No más por si las dudas Curiosidad Oye No me han tocado bombas Ni nada Jefe Pin No amigo Pin Tranquilo Ven ahí está el daño Es que si pego El chiste es pasarle De cerca Nada más Oh Dios Pero sales Me sales de frente Listo Gracias Corazón HP Y vida Perfecto Ok Suerte Y vida Bueno No se ve Que puedo entrar A la tienda Tal vez puedo entrar Pero no tengo plata Así que da igual Sinceramente Que vaya No voy a encontrar nada Si Exactamente Lo que imaginé Nada Nada Vámonos Vámonos Ni modo Poco mala suerte En la primera sala Pero está bien Este va a ser un ítem Interesante de probar Pero Como que no lo voy a querer Probar mucho Sobre todo porque En el segundo piso No voy a Querer de recibir daño Por el pacto Si recibo el daño Ay no Sal oscura Mira esto Es lo que digo O sea Ya perdí Porcentaje Del pacto Simplemente por eso Nada mal Ok Me aumentó rango Me bajó Me bajó suerte Y este Me bajó la suerte Genial Ok Ítem Poison touch Speed up Bien 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 Poison touch Significa que Si un enemigo Me golpea Le hago daño Uy no Esto ni me quiero acercar Muy bien Buena No veo nada Mira abrió esto Uf Que buena A ver El ítem Está fuerte Hay que decir las cosas Está fuerte Pero es Para Es muy riesgoso Necesitas como que Algo de vida Dependiendo de si te toca Algo bueno Como de vida O algo así Pues está perfecto Este parece que es nuevo Flamily Protector Creo que Me ayuda Y mientras Tenga slots De corazón Creo que no me conviene Ni hacer pacto Por lo menos Simplemente me conviene Hacer run Y Intentar pasarme El nivel Arriba hasta abajo Ese Voy a ver si Y aquí por ejemplo Ah es verdad Si por ejemplo Aprovechas El Bien Uy no está tan mal O sea por ejemplo Vamos a abrir aquí Librería Bueno bastante fea La verdad La librería No lo voy a mentir No había nada Tengo todos llaves O sea solamente Con que un enemigo Se me acerque mucho Bien O sea la secreta Huele que hay aquí Una Muchísimo Voy de shock Nada Dios y es que Esto rebota En los enemigos Dijeras que fuera Solo el enemigo Que está cerca Es que rebota No me quiero acercar A este Porque este Lo sabía Es que se me acercó Y Bueno aquí Sal acá A la derecha Falta Para ver Que hay acá Tienda Bien Espera ¿Ese enemigo qué? Hay otro Son dos Creí que era uno No veo nada The world Bueno A ver Aquí me puede revelar La sala secreta Puede haber algo bueno Está ya Aquí No hay mucho Que digamos Vámonos Tal vez una sala secreta Más adelante Hubiera servido Pero vamos a ver Que hay acá Plata Que feo A ver si hay suerte Nada Vámonos Bueno No estamos Precisamente Se nota Que traigo Menos dos De suerte Porque lo que me está tocando Es Muy feo Ah no Espérate Que es por acá Es muy feo Pero pues Así es la vida Así son Estas cosas Este juego Bluetooth Oboon Oh este enemigo Espérame De hecho le hago mucho daño Bastante bien La verdad HP Bueno Me están dando mucha vida Y No me quejo No me dieron pacto Pero da igual Porque Tampoco quiero perder Slot de corazones No voy a ir a esa sala Todavía Es que es muy arriesgado Jugarlo así O no Oh dios Que raro Esta es Oye Esta mosca ayuda Mucho Ah Me protege De los proyectiles Está fuerte Ojo No había visto O sea Bloquea Y además Me Hace daño Bueno Heal up Me subió la vida Oye Está el del dado Me la podría jugar Oye Que rota Pero no quiero cambiar La mosquita La verdad Pero es que La de la No lo sé Podría entrar Pero voy a revisar Primero las otras A lo mejor me toca Un buen ítem Ya si los siguientes ítems son malos Pues ahí sí Me la puedo jugar Te ayuda mucho Es que Mira Me dieron corazón azul Porque tengo entendido Que hay veces Que puedes cambiar Toda la sala A lo mejor O te cambia los ítems A veces el dado también Entonces vamos a revisar Primero Está basado en el daño También esto Me imagino Olé Ven Gracias Ah mira Este es el I feel lucky ¿No es el que te da Una mosca Por cada caca? No verdad No Bueno Bueno La sala del dado Me está viendo feo Me está diciendo Ven Oh dios Mira eso O sea Está OP De hecho Solo por la mosca Me la jugaría Me la jugaría A no Resetear Con el dado Pero es que La mosca Se está dando La partida Imagínate Contra los enemigos Cuando hay un montón Uff No No pierdas el corazón Hijo Tome No sé eso Ah no Revisé la sala dorada Ah no se apagan Bueno Gracias Vamos a ver este Ah Un familiar No me voy a quejar Pero tampoco es la gran cosa Podría ver Si sale secreta Aquí abajo Ahora que lo pienso Me pides dos llaves Allá La tienda No he ido Podría ir a la tienda Y comprar Nah No creo que voy a cambiar Voy a seguir así Ya está Uff Dios Que casi me voy otra vez De paso Vamos al boss A ver cuál es Ah Pip El Pip Ay que es que el Pip Hace daño en área Si es un problema Atacarlo A él así Ay tira los ojos Es verdad Se me olvidó No Tenía 100% de pacto Ya Ni cuenta me había dado O eso de los ojos Es que tampoco Quiero hacer pacto Así como así Porque Si pierdo mucha vida Luego no puedo Pasarme el de este Gracias Item 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 Uy Ese no está tan mal Si no me equivoco Te da un daño Y me da 1.69 No está mal Podría entrar a la sala Del reto Si es que está Y revisar un poco Vamos para allá abajo Dios Que esta sala Me va a bajar A cero Si encontrara también La sala secreta Sería de mucha ayuda Podría entrar aquí Que ya he perdido el pacto Igual Oh Dios Corazones azules Que bueno Gracias Ok Tal vez para el siguiente nivel Ya seguro Voy a perder medio corazón No pasa nada No me dieron llave Cosa que me parece muy raro Voy a entrar aquí Mira aquí está Esto está bien Ole Ya ves Perfecto Bien Pero hijo Deja de A veces falla Según se ve Emergency contact Estos que Ah son los que Bien 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 No importa No importa Dios La mosca Es buenísima Me ayuda demasiado Listo Ay no Vamos Vamos a ver Tenemos llaves ya Para probar el dado No lo sé Puede ser Vamos a probar suerte A lo mejor Hay algo bueno ¿No? Cambio los ítems Ok Cambio ¿Qué cambió? Entonces no cambió nada Ok No cambió nada Entonces Bueno Supongo que a veces pasa A veces no A ver Con menos dos De suerte Es muy malidad Lo que acabo de hacer De hecho Uf Cuidado De hecho Malidad Mejor me largo Que bueno Que bueno Que no me cambió Nada Si hubiera tenido Mucha suerte Pues ahí sí Pero Con suerte negativa No gracias De hecho A lo mejor Por eso no me dio Nada también En el arcade Esto me da Toma plata Toma plata Toma Dame algo por favor No me vas a quedar Dejar sin nada Dame algo Stuff A ver Tehermit Esto me lleva a la tienda It calls Its brothers Emersions Y contact Tehermit Me lleva directamente A la tienda Y casi no tengo plata Así que me da un poco igual Voy a llevarme esto Y tal vez luego La píldora que me da No Que mala Me voy Vamos por acá Lo que menos necesito Es eso Arriba Con que me acerque Con que Este un poco lejos Del enemigo Ya está A este amigo Tira las mosquitas Por eso Oh Dios No Dios ¿Cómo me pierdo eso? Ay no Horrible eh Esto me va a jugar Aquí creo que me va a Lo sabía Es que lo sabía Lo veía Lo sabía Lo sabía Oye Esa es una moneda De bastante valor Bomba troll Espera Ay Dios No vi Ok Sale a rara Bueno Molesta Más que rara Bueno No sirve Casi contra estos Un poco igual Que me hagan daño Si voy a perder Los corazones azules Tengo un 46% De posibilidad De pacto Nada mal Bastante aceptable Diría Nada Está laburada Llave Las posibilidades De pacto Se disminuyen Cuando gran parte De mi daño Gira en torno a esto A acercarme al enemigo Está laburada Bien La veo Si conociera Exactamente Los patrones De todos los enemigos Este creo que No es tan ¿Qué hace esto? Piercing shots Ah si Es la Te da Que pasan Pasan todo Si no me equivoco Pasan todos los enemigos Gracias por Uy mucha plata Mientras no pierda Los espacios De corazón Está bien Salud secreta Oh dios Por aquí no Bien Vamos a ver Por acá Eh no está mal Este familiar Este pit Nada Sale secreta Tal vez aquí A la derecha Nada Bueno Poco fea La Podría ir A la arcade También Quiero ir A la arcade A ver si saco algo Acá a la derecha Me falta revisar Me faltan dos lados De revisar Esta Bien Dos corazones Perfecto Abajo No quiero revisar Acá Voy por eso Aquí Ah ok Eso me ha sido raro Este hermit Pues lo usaré Para lo siguiente Y vamos a ver Que me da este Me la voy a jugar Con este Y le voy a dar todo Confío en que me va a dar algo No sé Que me dé esto Sinceramente Voy a darle plata A esta A ver si me da algo Corazones Me puedo curar aquí Otro corazón No Con dos de suerte No voy a poder Ganar nada Aquí nunca Oh sí Oh Dame algo Un poquito más Ya me guardo la plata Para la tienda Me voy Vámonos Ya no le tenemos que pelear Al jefe No Ya le ganamos Ah no Todavía no le peleamos Tenemos que pelear Todavía el jefe Cuidado Sale secreta Pues sinceramente Tiene que estar O cerca de la sala Del jefe Puede estar aquí De hecho puede ser esta No Bueno me voy Vamos al jefe Eh Bumbino Bumbino amigo ¿Cómo estás? Oh dios ¿Eso qué? Oh dios A ver Es súper difícil Detectar el patrón Te quita plata Ok más vida Y shot speed Bueno Está bien Vamos De aquí me voy a ir directo a la tienda Mmm Llaves ¿Esto qué es? I see the future Ok me dio una Una cartita Que me ayuda Para Ver Las Salas secretas Me llevo Una sala secreta Bueno Bastante feo Sinceramente No les voy a mentir Quiero desbloquear El dado Con Isaac Pero eso ya que me Oh dios Amigo Por favor Deja Oh dios Tengo cinco de daño No puede ser Podría pegar menos Me voy a acercar Y aquí Es que no avisa O sea Literalmente La animación Es demasiado rápida Bueno Está bien Corazones Nada Tranquilízate Ah este boss ¿En serio me salió El boss aquí? No me lo creo ¿Eh? ¿Y qué ataque hace? Bueno Gracias Al llave Bien Voy a ir más rápido Porque quiero ir directamente A la sala de madre O sea El objetivo de esta run No es tanto Terminar O sacar una super run No Simplemente es Pasar El corazón de madre Con Lazarus Sin perder la vida Que luego me voy a encontrar Algo que me cure Seguro Confío en eso La sala secreta Es bastante mala La verdad Vamos a revisar aquí ¿Qué hace este ítem? Rune chart No sé qué haga Me voy No quiero perder Más corazones Vámonos Para acá arriba Ok Saladorada Bien Si no fuera por esta mosca No estaría tan confiado Sobre todo Porque sé que con voces Me va a ayudar Tauro es el ítem este Que si no me equivoco Cuando estoy cierto tiempo En una sala Es perro Cuando esté mucho tiempo En una sala Me debería de Transformar Algo así Creo Me va a aumentar La velocidad Y cuando llegue cierto tiempo Te hay princes Bueno No quiero esa A ver Con lo que tengo No se ve tan mal Mira Estoy aumentando Mi velocidad Cuando llegue a cierto punto Me transformo Y ya está Creo que Es como traer Una estrella de Mario Nada más que haces daño Está bien Contra voces Ole Ole Por la plata Nada Otra Otra No por favor No me jodas Hijo de Ya Ya que Ya pa que Queda uno ¿Dónde estás? Corazón Llave Me la jugué un poco Mientras más velocidad Tenga Más fácil Es activar Lo del Tauro Lo que No 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 tengo bien Ok ¿Dónde es todo? Y aquí no hay nada Y el amiguito este De aquí abajo Tela ¿Eh? Ole Toma Genial Ok Estos amigos No les puedes hacer nada Ya me di cuenta La prendí a la mala En la tienda En la tienda había Corazones Estoy en corazón Acá hay princess Medio corazón aquí No he revisado este lado Necesito encontrar curaciones No puede ser No puede ser Oye Me está estorbando El mapa Me voy a morir Si no lo hago bien Me voy a morir Sí Me voy a morir Oye Corazón azul Lo quiero Oye Pero ¿Cuánta velocidad necesito Para transformarme? Es la pregunta Ahí está Mira Es mucha Hasta dos O sea Que entre más velocidad Te encuentre Más posibilidades Tendré Por favor Gracias Con esto Podría conseguir El corazón Y no morirme De una Así que me da igual Lo voy a agarrar Listo Vámonos Vamos a la Sala del boss Si me pasó El juego Se llama diferente Entonces Ahora Vamos a llevar a esta De high princess Creo que es el Ah no Espera ¿Quién es el boss? Que es acá Bueno Tenemos un corazón azul Tenemos 46% De posibilidad de pacto Y es Loki Loki este Ya le hemos peleado Mucho Así que está bien Toma Buena No sé que pacto Me da igual Tears up Uy dos corazones Azules Gracias Necesito Un tesun Sería maravilloso O O cualquier cosa Corazones Mínimo Vamos a la arcade No puedo ver Mi vida Este que trae Por favor Dame algo No sé que me dio Pero tengo mala suerte Oh dios No me No me No me pegaron daño Bien Bien Vamos por arriba Check el target Moneditas Agarramos esto rápido Y nos vamos Adiós Vamos por acá A ver Contra el pie de madre Va a ser fácil De hecho Contra el corazón No Porque contra el corazón Tienes que estar lejos Contra estos enemigos Está muy fácil O sea Fijarse Pero contra otros Igual No tanto Es muy difícil Oh dios Estos que sacan De la nada La La cabecita No me 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 Ah mira Aquí tengo la Es verdad El de contacto Y si llego a un boss Y activo este Del tauro Más el Más el Bueno Este de electricidad Es un buen combo Ahora que lo he pensado Bien O sea De hecho Es un excelente combo Lo malo es que no es para siempre Y dura poco Más vida Burning To Shit Ah ok Hacen como daño En área Bueno No está tan mal Que aquí Ay dios No lo sé Ricky No lo sé Podría Ser Eso no sé Que hace La verdad Necesito seguir Donando a la tienda Oh dios Dios mío Voy al corazón azul Bien No he perdido Pacto aún O sea Sé que Sé que no lo he perdido Porque no he bajado No me ha bajado el porcentaje Sigo teniendo corazones azules Pero tengo que cuidarlos Porque ahora sí que me conviene Hacerlos Ahora sí que me conviene Totalmente No Estos que son nuevos Ok No son No son nuevos Pero Velocidad de movimiento Conseguir velocidad de movimiento Para combinarlo Luego con el Tauro Justo cuando llega Los jefes Está bien Y así carga más rápido Porque solamente se activa Cuando llegan los dos Es ahí lo que no me gusta Tanto Y este amigo No le voy a dar nada Ya me dejaron sin nada La vez pasada ¿Qué? ¿Acá? No A ver Podría intentar Ay dios Espérate Casi ¿Eh? Casi no lo cuento ¿Pero qué es esta sala? Ahí está Ya tenemos el Tauro Casi Dos Dos Listo Llave No hay Sala secreta Tal vez aquí Si hay suerte Si no Pues no 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 hay suerte Espera Este corazón Lo puedo agarrar Sí Bueno Podría jugar aquí Pero sinceramente No vale la pena Podría intentarlo Voy a ver Si da algo La máquina esta Hmm Slack No olvía Tontería Ok Vos Ah es verdad Ya extraño al monstruo El monstruo ya no sale de primera Ahora salen otros El buen monstruo ya dejó de ser De los primeros bosses Al parecer Oh dios Ok Casi llevo a dos Ahora sí Listo Ah Vámonos Vámonos de aquí Ah este le podría dar plata A ver Lo voy a dar hasta que sea arte A ver si me tira algo ¿Qué sube? Sube la estadística De algo Pero no sé De qué Ah Me recarga No No traigo nada Genio Vamos a ver Si hay algo aquí O sea Es para Recargar Esto con Con algunos Objetos Si estará muy fuerte Pero como no traigo Ningún objeto recargable Pues bien Vamos al boss Y aguantemos Hasta el 2 de velocidad A ver qué pasa Ya está Ah es madre Ya Oh dios ¿Se acuerdan que dije Que no recordaba Los ataques De De madre? Pues Es así Ahí está Ahí está Ahí está El pacto Bueno ahí está Ah no me pegó Si Creo que no Solo se carga una vez Así que es un poco feo Pero está bien Listo Mira y tenemos pacto ¿Vida? Uy vida y daño No me da mucho daño Pero me da bastante No puedo salir de la sala ya Ay no Tiene la La loca Hoy no hubo ítem Espérate Esa 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 Con esto Vuelo Este no sé Que haga Pero lo voy a agarrar What for me Bueno ya Ese no lo voy a agarrar Ese es el que te da corazones azules Por corazones rojos Pero a mi no me conviene ahorita Ya Así que Ay no debía agarrar tantos corazones Sinceramente No sé con cuantos llevo No sé cuantos llevo Ok llevo varios Ok Y aparte puedo volar así Ya no me preocupo de los pinchos Ok solamente tenemos que ganar Al corazón de madre Gente con que le ganemos Al corazón de madre Ya desbloqueamos A Bethany Y ya luego veo Como desbloquear al otro ¿Qué hay aquí? Oh Dios mío Que no vale la pena nada Esto No sé por qué entré aquí No sé por qué entré Gente Oye Estos son nuevos ¿Eh? Oh No me No me lo creo Y aguantan mucho No Qué injusto Qué injusto O sea No te dan nada De oportunidad Para Para reaccionar Me ponen un super boss Y lo peor del caso Es que la recompensa Es una basura Acabo de perder mucho Por nada Estas alas Deberían de ser mejores Para lo que cuestan Y lo que dan Ni idea Por qué están Me voy a llevar esto Está bien Vámonos No hay nada acá Sigo sin saber Qué es lo que hace exactamente Mi El ítem este No Aquí no se puede Desactivar Nada Yo me podría Quedar aquí ¿Eh? ¿Qué hice? No pierdas Corazones Porque no quiero perder La vida Si pierdo La vida Y F Así que vamos Con cuidado Eternal Life Ah caray ¿Cómo está eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasó ahí? Ese enemigo es nuevo ¿Eh? ¿Y este qué es? Buena Buenísima Oh Un boss De habitación En serio Va Eso de Eternal Life Entonces Me contará Como Me contará Como Que no pierdo La vida Si muero Ya Porque tengo Dos vidas Ahora O simplemente A lo mejor Estará programado Para que Cuando no mueras Supuestamente No tienes que perder La vida La base ¿Eso es vos? Turutututututu Ok Temun Temun Sale secreta Vamnos ¿En serio? Ay no Ya no me dan corazones Aquí por lo que veo ¿Eh? Ya no me van a dar Corazones Maldición Por favor Es que debería jugar Simplemente aguantar La sala Hasta Por ejemplo Aquí aguantar Hasta tener Los dos De velocidad Y después Ya veo Que tal Aquí me quedo Un rato Y luego Ya está Así voy a jugarla Es que así Debo de jugarla O sea No hay más Me pongo En una esquina Cargo el Tauro Vuelo Y Ya tengo La sala hecha Ni siquiera Me voy a complicar En Intentar Ganarla Enemigos Así Simplemente Eso Ahí mira La sala del boss Ya Es el corazón De madre Ya Y sinceramente Bueno Voy a revisar Que había En ese cofre De piedra Que no se abrió Por alguna Extraña razón Que sigo Sin saber Bien por qué Vamos para acá Tengo cuatro corazones Para el boss Está acá Este No sé por qué No se abrió Si le puse la bomba En sí Tezun Puedo usarla Contra el boss No sé si le haga daño La verdad Este ¿Qué? ¿De dónde salió? Ah ¿Quieres jugar a eso? Bueno Dame unos segundos Más Tezun Puede que haga daño Contra los Bosses Estoy moviéndome Y listo Adiós A tu casa No sé Te da Te cura También Y lo puedo usar Cuando vea Que está muy fea la cosa Por ejemplo Voy a intentar aguantar Corazón de madre Un rato Si veo que se pone fea la cosa Tira Tezun No sé si le haga daño a ella Ah Esperate Es Fallen No Todavía falta entonces Para el corazón Además Todo lo que llevo En verdad Me beneficia para aguantar Porque esta mosca Bloquea los skills ¿Está? Mira ahí está Bien Ah ok Este es el de pacto Que Si ya lo sé Bueno No me gusta Pese a ser uno de los que me ofrecieron ahorita Pero Ya está Estamos cerca de El boss Estoy loco Ah ok Hace lo mismo que yo Es como una copia Bueno me quedo quieto Listo Que desastre Que desastre Si llego a tener mucho daño O sea Dos de velocidad Hago esto Puedo ser un círculo grande Mira ahí está Va a estar muy bien como combo Oh dios Espérate Creo que recibí daño Y no me di cuenta Porque no me sale mi vida Dios Nada aquí Ay no si recibí daño aquí Creo que todavía recibí daño De corazón azul Pero sigue siendo Un poco Innecesario Nada acá Acá Sala de boss Ya tan rápido Bueno Está la sala Tengo que ir a revisar abajo Así que Espera No me ofrece aquí la velocidad Bueno Un poco raro No lo voy a mentir No debía dar la vuelta Simplemente pasaba Y ya está Vamos para acá Vamos a revisar Para la izquierda Ah son dos Ay se me pegó Bueno Aún así Ya es el final Para Para lo que llevo yo De Isaac Porque creo que si te da más Pero ya que llevas varios O algo así A menos que me ofrezca Algo más Uff Dios Que sala tan fea Tengo diez llaves Y esto Uy se movió un poquito El puta A la izquierda O a la derecha O soy yo Nada 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 Por favor Quiero desbloquear A Bethany Déjame aguantar Vamos a tirar uno aquí A ver si hay suerte Otra acá Nada Bien Maravilloso Me encanta ¿Dónde está el otro? Ah son dos ¿Dónde está el otro? No lo veo Solo es una Bueno ¿Dónde estás hijo? Solo es una activación Uy no Ojo Sala rara Sala secreta Tal vez aquí No Bien Va acá a la derecha Izquierda Corazón Acá Hay jefe Ah es el gusano Fin No amigo Te descendieron Le bajaron el nivel O sea Le bajaron el ¿Cómo se dice? El lugar Ahora lo metieron En una simple sala Ya no es un boss principal Otro de estos Este es molesto De hecho De hecho me voy a esperar De hecho me voy a esperar Que no me tiran objetos Por lo general De manera un poco random O sea No me han tirado Objetos a no ser que sea ensalada dorada Y eso Cosa que Sigue siendo malo para mí Dos Dos Aguantado mucho Arcade Este nunca da nada No entiendo por qué O sea ¿No vale la pena o qué? Ah mira Sí Bloody Blast Y HP Me dio vida Bueno No está mal No está mal O sea Tengo que donar a la tienda Antes de ¿Cómo decirlo? Tengo que donar a la tienda Antes de pasar al útero Porque el útero En adelante ya no hay tiendas Entonces Incluso creo que Antes de llegar a madre Tendría que ir a la tienda Entonces Para Para eso Bueno Vamos ya con madre Que desbloqueamos a Betan Y sí o sí Corazón Sí está Lazarus contra Corazón de madre Oh sí le hice daño No mucho Pero le hice daño Que se pasa que está bien Oh está Mira, mira, mira A ver Vaya Vaya Ahorita que baje Uy pero espérate Que se me acaba Me da igual a la mosca O sea Le da igual No pasa nada Pues ya está gente Sacamos final Y también Desbloqueamos a Betan Y ahí está Me sale el logro Desbloqueado Betan Debería aparecer ya Va a salir otro objeto Dios Ay Este es el Nuevo personaje ¿Qué personaje? Espera Desbloquea Desbloquea Unlock 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 Betani Betani Ahí está Listo No Desbloquea Dos nuevos personajes Entonces Desbloquea Betani Jacob todavía No ha investigado Como Si alguien me dice En los comentarios Como Pues eso Y Este De Poop Habría que ver Que nos da luego Pero ya está Gente Hasta aquí El video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao